de agosto año 2024. Tenemos al general Juan Manuel Méndez García, director del cogeneral. Buenos días. Mi general, buenos días. Buenos días, buenos días equipo. Mi general, buenos días. Alegre de saber que usted está ahí, se queda ahí y seguirá sirviendo. ¿Quién le dijo en la pausa? General, usted le dijo algo a Luisín, parece que usted le dijo que usted se quedaba. Yo estoy contento con él, con él yo estoy contento. Luisín tiene un contacto directo con el señor presidente, no sé si es con el mismo presidente. Usted no lo sabía, usted no lo sabía. Siempre lo escucho hablando sobre esos temas, pero en el caso de Méndez, lo que yo aspiro siempre es a pertenecer a ese equipo que me está entrevistando en estos momentos. Manténgase la gracia de Luisín, mejor le digo. General, cuéntenos la situación de Ernesto, ¿cuál es? Bueno, las lluvias en el día de hoy, según las proyecciones de la ONAM, van a empezar a disminuir. No obstante a esto, a las 11 de la mañana vamos a revisar los niveles de alerta porque entendemos que ya debemos ir disminuyendo. En el caso de alerta amarilla mantenemos la Altagracia, Alto Mayor, la Romana, Samana, El Seibo y Azua. Verde, tenemos 11 provincias que es Payá, Distrito Nacional, Monteplata, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, provincia de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Hermana Mirabal y Peravia. Ayer conversaba con la ingeniera de Laura Ceballos y ella me decía que en el día de hoy ya las lluvias iban a ser mínimas. Entonces, a las 11 vamos a modificar el boletín de alerta en virtud de que ese evento ya está bastante distante nuestro, no obstante que ha estado provocando situaciones de oleaje anormal en la costa atlántica y lluvias en la parte sur del país. En el caso de Ocoa, de Azua, la de Peravia. Anoche incluimos esas provincias en alerta. Pues esa es la situación al momento. Dice que a las 11 se va a modificar ya el llamado o las provincias que están en alerta. Así es. Se van a descontinuar algunas de las provincias que tenemos en alerta y otras se van a degradar. En el caso de las que están en amarilla pasarían a verde por un tema protocolar. Pero según la Ocoa, conversaba con la ingeniera Gloria Ceballos, en el día de hoy ya todo prácticamente vuelve a la normalidad. Y naturalmente después del mediodía, con el tema de la competitividad y el calentamiento diurno, pues se producen precipitaciones, pero no de tanta importancia como la que se esperaba en el día de ayer. Bueno, qué bueno para nosotros, qué bueno para el país. Pues gracias, general. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, general. Gracias. Pásala bien. General Juan Manuel Méndez, que es el director del COE, ya escucharon ustedes para tranquilidad. Había ayer por la tarde mucha inquietud por lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Puerto Rico provocó algunos daños, sobre todo al sistema de distribución de energía eléctrica en buena parte de Puerto Rico. 600 mil personas, es decir, estaban sin energía eléctrica. Ayer nos alegra... El presidente Biden declaró en estado de emergencia ayer. Nuevamente, nuevamente. Así es. Bueno, Puerto Rico tiene mala suerte. Todo lo que pasa por aquí se despega, pobre Puerto Rico. Me da una pena. Así mismo es. No salen de una. Bueno, pues un cafecito Santo Domingo, café del bueno a esta hora de la mañana.